Hay alguien muy cerca de ti que no te deja vivir Besos cargados de alcohol, maltrato y humillación Es aquel que juraste amar, que tu violencia te quiere pagar Tú solo piensas en escapar, pero es imposible en la jurada o matar Y es difícil respirar, cada día en tu propio hogar Y es más duro aún saber, que te roba tu libertad No hay sentencia que haga pagar, al que es capaz de golpear A quien entrega su amor, él le paga con dolor Abraza maleta, escávate ya, no esperes ser una víctima más Tú te mereces algo mejor, abraza la vida y no sientas temor Y es difícil respirar, cada día en tu propio hogar Y es más duro aún saber, que te roba tu libertad Y es más duro aún saber, que te roba tu libertad Y es más duro aún saber, que te roba tu libertad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!